Lo ideal es que tu tarjeta de crédito tenga programas de recompensas en efectivo por compras acumuladas, que puedas usarla nacional e internacionalmente con seguridad en cada transacción, que permita retiros de efectivo, además que tenga la tasa de interés más baja del mercado. Asociación CIPAO de ahorros y préstamos. Tenemos para ti la tarjeta ideal.